2016 será de menor impacto en cuanto a sequía con relación a 2015. ¿Habrá más lluvias? La respuesta está en que el fenómeno del niño se debilita. El mes de mayo y junio va a ser un poco más crítico. Vamos a tener algunos déficits más importantes de lluvia. Sin embargo, no vemos un año tan crítico como el año pasado. Pero el fenómeno del niño aún impactará en la entrada del invierno que normalmente se espera para los primeros días de mayo. También estiman que junio será un mes seco. Por estas bajas en las lluvias, vemos un inicio de la estación lluviosa que podría retrasarse un poco hasta finales del mes de mayo. Y la zona oriental del país, como siempre, sería la más afectada. La ministra de Medio Ambiente explicó que si bien habrá lluvias, no serán suficientes para los cultivos e insta al sector agrícola a prepararse. Esto define la magnitud de los reservorios que tenemos que hacer para cada uno de nuestros cultivos porque es sobre la base del déficit que hay entre la lluvia que se pronostica caerá y el requerimiento para cada una de las fases de los cultivos, asumiendo que la siembra es el 21 de mayo. También alertaron que marzo será de mucho calor. La temperatura se verá incrementada en 1.6 grados. Otra preocupación son los vientos nortes y posible frente fríos que se podrían extender por más de dos meses. De hecho, para el miércoles de esta semana estamos esperando un periodo de vientos nortes débiles, relativamente cortos, alrededor de 24 horas, pero sí esperamos que en el mes de marzo y aún en el mes de abril todavía podamos tener vientos nortes. Llevamos cinco periodos de vientos nortes en el mes de febrero y de nortes fuertes, incluso del 4 al 14 de febrero. Primera recomendación, no a la quema. Tinapó lamentó que ya se registran 24 incendios en áreas protegidas, dejando daños en 228 hectáreas. En conclusión, un 2016 con leve mejoría de lluvias por el debilitamiento del fenómeno El Niño, pero las autoridades advierten que septiembre entrará el fenómeno de la niña que traerá mucha lluvia. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco. Gracias. 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 Gracias.